Subtitulado por Jnkoil 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 Y vos me tiró con una fuerza Si mano, yo no sé como yo hazte en eso Mira, 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 mira lo mismo Es un Mickey Wood loco Cabro, me lo acaso Me lo acaso, mira, mira, lo escritu para tú, mira lo escritu para tú Mira tata, mira lo escritu para tú, mira tata La fuerza de ese, hombre loco Mira, 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 mira Vamos panda, vamos panda Toma Mira, mira, toma ¿Has dicho? Mira, ha dicho, mira, se cree que hay lucha libre cabre Cabre hombre brinco y le metí así, cabrón. Coloco, mira lo que tiene al espado, paja, paja, paja. Labrón, me va humillándole como que el colegio respetame, cabrón. Mira, mira, respetame, animal. Oye, mira, da vuelta y todo, cabrón. Mira esa maja dentro de la vida, ese cabrón. Ay, cabrón, yo voy a grabar este clip. Mira, está tirando matas, cabrón. Le está metiendo con la pierna, cabrón. Mira, le metió con la pierna. Respetame, cabrón. Mira, mira, da vuelta. Yo todavía no sé ni cómo pegar el puño, cabrón. Ay, cabrón, te voy a grabar este clip. Ese tipo pega todos los días. Ay, lo emotivo que este mapa. Cabrón, yo. Para ese tipo te mira y te... Y tú que estás al lado mío, cabrón. Deja, 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 deja. Deja, 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 deja. Deja, 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 deja. No, 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 no. Vamos a tirar, me atirar, me atirar, me atirar. Hacer suicidio, hacer suicidio. No, 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 no. Venga, venga, venga. No, venga, 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 venga. Me tiro con ellos, me tiro con ellos. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Let's go. Let's go. ¿Qué es el panda ese, el cagrón? Ay, opa, cabrón, pero el panda también está ganando. Que gane el panda, me jaja, que gane Mickey Boots, loco. Cabrón, venga, vamos a hacer eso. Dale, ya no nos jodimos, cabrón. El ring, loco, no. No, el ring, loco. Cabrón, la pelea venga contra Mickey Boots, cabrón. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Mira, me dejaron solo aquí con Mickey Boots, cabrón. No, 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 no. Cabrón, que tipo, me va a dar una vuelta, me va a botar. Oh, que de culo, que de culo, que de culo, que está mateo. Huele bicho este. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Vale, Dale, dale que el partner nos está ayudando. No, 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 no. No, pero es que no sale, cabrón. Ayúdame, Harold, cabrón. No, me cago en la madre. Mira, Harold, déjalo. Y como si me estás peleando acá, porque... Ayúdame, mamabicho, ayúdame. Ya, ya, por fin, ya, cabrón. Me voy a matar a... Aléjate, aléjate, aléjate. Aléjate, aléjate. Aléjate, que ellos peguen. Nosotros somos una mierda, cabrón. Lo tiene de ida. Ayúdenle, ayúdenlo. Vamos, ayúdenle, ayúdenle. No, 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 no. Hay que esperar en solo estos cabrón. El panda yo no creo que pueda. Mira, mira. Mira, mira cómo. No, 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 no. No, 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 no. A mí se tipo de recampo. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Ayúdenle, dale! Sácalo, sacalo, sacalo. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Cómo que, cabrón! Toma, toma, toma. ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, va! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Mete, mete, mami! ¡Mete, mami! ¡Mete, mami! ¡Puera, tira! También tengo cumbre su cienca, ¿verdad? ¡Muena, buena, buena! ¡Eso, eso, eso! Empújalo, empújalo, dale, por debajo, por debajo. ¡Dum! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suéltalo, cabrón! ¡Suéltalo! ¡Cabrón, me estás agafando a mí! ¡Métale después de muerto, cabrón! ¡Cabrón! ¡Está pasando! ¡No, qué dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡Cabrón, no se cae, no se cae, cabrón! ¡Cabrón, miradelo! ¡Oh, a mí! ¡Me he costado el parado! ¡Uh! ¡No quiero empatar, cabrón! ¡No, aquí, bueno, he dicho! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cabrón, cabrón! ¡Ahhh! ¡Tú es puta, está bien pesado, cabrón! ¡Cabrón! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡No puede ser que me dejen con este cabrón! ¡Jajaja! ¡Cabrón, tí, cabrón! ¡Te va a ser que te quito, cabrón! ¡No puede ser que te quito, cabrón! ¡Apára, tí, güey! ¡No puede ser que te quito, cabrón! ¡Siga abusando de mí, cabrón! ¡Ahora es como tiene el contra-creding, cabrón! ¡No puede ser que te quito! ¡Cabrón, me ha noqueado cuatro veces! ¡Jajaja! 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 ¡Pero es que no! ¡Jajaja! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Esto es tu momento, Alvin! ¡Cabrón! ¡Pero, hijueputa! ¡No puedo! ¡Subelo completo con los brazos! ¡Déjate en un hundido! ¡Jajaja! ¡Déjate en un hundido! ¡Y siga abusando de mí, cabrón! ¡Suéltame, mamabicho! ¡Subelo completo cuando lo no quede! ¡Subelo completo! ¡Cabrón, mira mi muñeco, cabrón! ¡No lo coge! ¡Ya lo coge! ¡Cabrón! ¡Jajaja! ¡Vamos a ir aquí, cabrón! ¡Se sigue abusando de mí, chico de puta, cabrón! ¡Jajaja! ¡Era como brinca, cabrón! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Dijo, ya! ¡Completo, completo! ¡Por fin! ¡Sudad fue había! Gracias por ver el video.